¿Dónde está? Epa, Rosco, déjate. Ábranse, ábranse. Greñas, ¿para dónde? Siguiente puerta a la derecha, señor. Ese... Es Aurelio Casillas. Tenemos que salir de aquí. A ti te quería ver. Tranquila. Yo me ocupo. ¿Qué es lo que quieres, Casillas? Se lo cumplas. No voy a hacer nada malo, nada que no te guste. ¿Lo acompañas? Vamos. Con permiso. Déjala pasar. Greñas, voy a preparar todo. Vamos. Siéntense. Cárgate. ¡Lucha! Pues, pero te estás encargando de que nadie se entere de esto, porque no me quiero privar de tus placeres. Lo estoy pasando toda madre. No te preocupes, Omar, que estas niñas están advertidas. Además, yo te puedo guardar todos tus secretos, Omar. Pues, a ver si es cierto, necesito saber hasta dónde puedo cubriar a ti. Creo que he hecho bastante. Pero si te hace falta, pues, pruébame, si quieres. Sí, necesito saber hasta dónde. Bueno, como imaginará, esta no es una entrevista fácil de iniciar. Esta es una verdadera sorpresa para el país, para el mundo entero. No te pongas nervioso, hombre, tú tranquilo y nervioso. Arráncate, morra, pues. Vamos. ¿Por qué no me hace favor de presentarse usted mismo? No sabe. ¿Por dónde hablo o qué? A esa cámara. ¿Ahí hace poquito? Sí. Dale. Estamos al aire. ¿Qué duele, plebada? ¿Qué dicen, compas? Yo soy Aurelio Casillas. Algunos me conocen como el Señor de los Cielos. Y quiero dirigirme igual para decirles que el presidente es esta... También tiene a todos ustedes. Vamos a ver ahora que se inventa el cabrón. Yo soy un fantasma que son efectos especiales, un espectro, no sé qué tanta mamada. Aquí estoy, cabrón. Soy Aurelio Casillas, yo estoy vivo. Los Cielos. 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 Los Cielos.